Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos con un café, se apoderan de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Le digo no están en cinta, justo de una sentida Me traigo en la ropa, si te desacabe el pared Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, tú, estás pa' comerte toda todita Así es azul, así es azul Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, no sé que la tonta nunca sepa Que no hace falta nada si es azul Baby, baby, baby Tú, tú, estás pa' comerte toda todita Así es azul